Música ¿Qué más tenemos que llevar, Juan? Minas Pará Pará con las minas Tráeme la lista un poquito, por favor Sí, falta Una docena de rubios y tres paquetes de morochas Terminada con las minas, falta siempre caliente Tenía razón, hay que terminar con las minas Hay que empezar con las latas, mirá que rica está esta Qué linda guacha ¿Querés que te ponga el abridor? Pará, Juan, pará No seas arpado, Juan, pará, te lo pido por... ¿Qué haces? Que te acomodo ¿Qué vas a acomodar? ¿Qué vas a acomodar? Hasta que se te caiga Todo lo que se te caiga lo acomodo No voy a que estoy laburando No me pegué, que te voy a servir Vícil de supermercado Mirá Mirá, no ganas ni una gorra, Juan, pará Cuarnya conmigo Mirá, facha La hago con la gorra Mirá Mirá lo que hice esa mina Pará, Juan No estarás pensando en... TAR hair, ya lo pensé Tómate la Hola, yo me llamo Juan Hola, yo no Qué mercadería, eh ¿Cómo así? No, no, sí, querés que te ayude con el changuito No, puedo sola No, no querés que te ayude a empujarlo No, no hace falta Bueno, entonces te empujo a vos, vamos Ya se es infeliz Che, ¿no querés ir al telo de acá a la vuelta y te haga un changuito? Pero tú no tenás, pelotudo Qué boquito, querida No, ¿sabés dónde está el estante de los forros? Aquí, enfrente mío, tengo justo un stand Forrazo ¿Dónde está? No lo veo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te vi todo, Juan, vos sos impresentable Me has equivocado, si yo me presenté, le dije que me llamaba Juan Terminala, Juan, terminala Vos no te levantás ni a la mañana Yo seguí comprando, perdóname Qué estantería, eh ¿A mí me hablás? No, digo, ¿qué estás buscando? ¿Fideos? ¿Qué te gustan? ¿Los fideos finos? ¿Te gustan los espaguetis? ¿Los moñitos? ¿Por qué no vamos a casa y te hago unos fideos? No, no me gustan, eh ¿No te gustan? Y bueno, si no te gustan, los tirás Los fideos No te tiro nada Yo trabajo acá, soy repositora Ah, yo coincido totalmente con vos Yo también ¿No te acuerdas con este asunto de men en la reelección? ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿No decís que sos re-opositora? Repositora, nabo Ah, ¿no querés que te reposite un poquitito? Pero, mirá que hiciste, pelotudo, recogelo Es lo que estoy soñando de chico, dale, piáte vos también si te recojo, dale, vení No, deja, 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 deja que puedo sola, deja Si querés te doy una mano Ah, sí, yo te doy otra, estúpido Hola ¿Y cómo te gusta más? ¿Pelada o con cáscara? No, yo la pelo siempre ¿Sí? ¿Y qué haces? ¿Después la rayas o la cortas en rodaja? Depende, a veces me la como entera Aflojá con esta mina, es una caníbal ¿Qué así es, Juana, Juana? Está más caliente que yo, no ve las cosas que dice Ya, Juana, estamos hablando de la zanahoria, ¿de qué te crees que hablábamos, Juana? De la zanahoria, ¿de qué estamos hablando? ¿Y a vos te gustan las zanahorias? Sí, cómo, a mí me encantan las zanahorias En el fondo de casa tengo una quintita y planto zanahorias Pero mucho más me gusta enterrar la batata Para, Juan, para, para ¿No querés que vaya a tu casa y te entierre una? ¿Qué haces? ¿Te volviste loco, Juan? Pero entonces te gusta la horticultura Me gusta la horticultura, la tetacultura Para, para un poquito, estamos hablando de la dieta, de la señorita Claro, que yo soy vegetariana Entonces te gusta la chaucha, ¿no querés que te pelee una? No, prefiero el choclo ¡Calentón de mierda! Vos, no me agarrás los kiwis Me agarrás los kiwis también Pero bueno, vos sos un grosero Vos sos un guarango de cuartes ¿Por qué no me agarrás los kiwis? La malintencionada es ella, querido Pues yo se lo dije sin doble sentido Escuché lo que te voy a decir Voy a seguir haciendo compras, Juan Gracias ¿Vos no estabas recién haciendo compras en la carnicería? Sí, exactamente Me pareció que te había visto en algún otro lado ¡Qué observador! ¿Cómo me reconociste? Por el pellete y la nalga Además tan sorria, vestida, que nadie se da cuenta ¿Necesitas algo? Sí, quiero hacer ensalada de frutas Voy a llevar unas bananas Yo tengo una en la mano ¿De dónde la tenés? En la mano Acá en la mano la tengo ¿No la pelás? No, ¿para qué? Si lo que tiene adentro Bueno, también voy a llevar unos pomelos, ¿eh? ¿Para qué más? ¿Para qué? No te alcanza con eso Es una cosa... ¿Qué haces, imbécil? ¿Por qué no le tocas los pomelos a tu hermana? Infeliz ¿Por qué no me agarrás la mazorca? Ah, ¿eh? Ah, yo no le tocas, ¿o que no me agarrás la mazorca? ¿Para qué no me agarrás la mazorca? No, solamente a todos los pomelos en la mazorca ¡Oh, 곡anta y la mazorca! ¿Por qué no me agarrás la mazorca? Ajá! ¡Soyhibe! No puedo haber Tensato soy No puedo dejar probarlo En ¡Suscríbete al canal! De la 520 ¡Viva, viva! ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tienen que ir respondiendo unas preguntas que yo les voy a hacer Y el que acierta, el que contesta bien, pasa a la gran final ¡Cardocito, querido! Toma, esto es un donativo para el hogar policial Haceme las preguntas más fáciles Quedate tranquilo, Grassetti Gracias, viejo Este concurso está reglamentado por Cardoso Así que despreocupate porque vos no podés perder ¿Y si jugamos con tu reglamento? ¿Yo tengo más chance de ganar? Pero por supuesto, mamita, si vos sos mi preferida ¿Cómo? ¿No era yo el gran candidato? Sí, el gran candidato al cachetazo Prestá atención y ponete las pilas, che Que en este momento empieza el gran concurso de ping-pong de preguntas y respuestas A ver vos Presito número uno Te voy a llamar número uno Vos sos Bormann, ¿no? El famoso perro Bormann A ver, te voy a hacer una pregunta, presta atención, ¿eh? ¿Quién asaltó a unos jubilados la semana pasada en el banco de acá a dos cuadras? Acá en una esquina, acá a dos cuadras El comisario No Fui yo Perdiste al piste Voy al repichaje No Andá a cagar Fuiste Y tratá de no morir acá, ¿eh? No me ocupé espacio que después se complica la filmación Andá, morita por allá La caga Bueno, vos van quedando valores A ver, vos, vení ¿Vos cómo era tu apellido? Moreno Moreno Tenía que decir otro, pero no importa Moreno Escuchame, Moreno Es bien A ver, ¿quién violó y golpeó a dos travesaños acá en la esquina Antiller? ¿Y vos? ¿Vos lo vas a puente? No ¿Cómo no? Fue el comisario Che, hay que estudiar un poco más Me gusta porque no había salido el tiro y ya estaba muerto Esta es la pistola con efecto retardado Es media como yo, es media brutita también Cardocito querido, mi dulce, mi bichito, mi frasco en miel Sí Tú y todo esto está muy lindo, ¿sabés? Está muy divertido, pero vos sabés, yo me conformo con mi celda común No, no, Gracetti Vos tenés que concursar acá hasta el final No, no, no Hace una cosa, mirá Dale la celda vida a la chirusa, a la piba esta De ninguna manera Yo quiero ganar en buena ley Voy a contestar mi pregunta después de vos Pero anda primero la dama y después la mujer Escuchá, Gracetti, quedé tranquilo que lo que te había preguntado es fácil Dale, bueno, dale, dale, pregúntame ¿Quién asaltó el restaurante acá a la esquina anoche? Esta pregunta es muy fácil, Cardoso Vos, güiste vos, Cardoso, güiste vos Eh, güiste vos, yo estoy por la ventana de la miseta Adiviné, acerté, acerté Acertaste Pero quedaste, fue de concurso por buchón Abrí la boca que te voy a suicidar No Te salvaste en la segunda Anda a morir tranquilo Sonó allá ¿Ahora me toca a mí? Sí, no, no ¡A mí! ¡A mí! ¿Y no me vas a preguntar nada? Sí, claro que te voy a preguntar Eh, ¿trajiste forro? Sí Entonces ganaste La llave la tengo acá colgadita Y la voy a meter en la cerradurita ¿Cómo dice Cardoso? ¡Oh, comidario! ¡Ojo dichoso lo están viendo a usted! ¡Dichoso ojo, ven! ¡Ven! ¡Ven que están dichosos los ojos! ¿Cómo decía Cardoso? No, le estaba diciendo a mi chica acá Que voy a tener que llamar un cerrajero Para arreglar la cerradura De la puerta de la celda VIP ¿A quién le decía Cardoso? Le decía a su chica, comisario Que voy a tener que llamar al cerrajero Para arreglar la cerradura De la puerta de la celda VIP Ahora entendí bien ¿Contestaste bien la pregunta? Perfecto Te ganaste el derecho A pasar a mi despacho ¡Alto! Alto rubio y de ojos celestes Y me tiene que llamar No Alto, esto no es justo Yo reclamo justicia ¿Qué? ¿Por qué Cardoso? ¿Por qué insinúa? ¿Por qué insinúa que no hice justicia? Porque me metió los tres cachetazos de este lado, comidario Tiene razón Lo siento Ahí está Está por venir mi mujer En cuanto llegue avíseme que estoy en mi despacho Y no sean rencorosos En el próximo bloque me pega usted Vamos Muy lindo Muy lindo ¿Eso para qué sirve? ¿Cómo para qué sirve? Y si se la... ¿No lo ve? Es un calzocillo Ay, lo que pasa es que mi papi cuando está conmigo jamás lo usa Espera, yo tengo un problema en el pasaje del avión Ahí está Ya, ya Sí, no hay problema Pusimos más, ¿un hombre o destino de vuelo? Destino Voy a Cataratas No me diga nada Cajando No, no, no Destino de vuelo es acá Esta noche tiene que ser muy, pero muy especial Ay, pero no entiendo por qué me pasa esto Si al que estoy esperando es Emilio Ay, me olvidaba ¡Gisela! Sí, no, tengo que sacar del medio esta doble pechuga No, Gisela Vale, ¿qué pasa? Apurate que estoy viendo la novela Ay, no, discúlpeme, Gisela Discúlpeme por interrumpirla Pero ¿sabe qué día es hoy? Hoy es el aniversario de casados de mi, mi marido y yo Ay, a mí, 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 qué me decís, jodete ¿Yo qué culpa tengo? No, Gisela No, Gisela Mi tetona querida Lo que le quiero decir Es que, ¿qué hace con esa ropa? Para festejar con mi papi se lo merece Porque la verdad hay que aguantarte a vos, ¿eh? Por decir No, pero Gisela No sea irrespetuosa y sáquese eso ya mismo Puso ya para el freezer No, en el horno lo voy a poner Ay, haces cada pregunta pelotuda Vas a ver qué frío que está Bueno, sí, está bien, está todo bien Está todo bien, ya está todo listo Así que no la necesito No puede tomarse el día franco Llévese sus tetas a otra parte, Gisela No, 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 no Yo me quedo a festejar con mi papi, bruja No, pero esto es un colmo Pero esto es una joda Es mí, mi aniversario de casado Y se prende la camuca No, 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 te quiero matar ¿Qué haces, Gisela? Milio, mi amor, ¿cómo te fue? No te me pegotes, por favor Ay, mi cielo, mi vida, cómo te extrañé ¡Súntame! ¿Me ahogás? ¿Me ahogás? ¿No te das cuenta que me estás ahogando? No, yo vengo de la oficina con problemas Quiero llegar a casa Sacarme la ropa ¿Entendés? Descansar Y saludar a Gisela Terminala, querés Milio, Milio, mirá ¿Hubo corte de luz? No, no, Milio, mirá Copas, champán, velas No te dicen nada Que tenés sed Ya te pusiste en pedo, ¿no? No, no, quiero decir ¿No te olvidaste de algo? Tenés razón De saludar a Gisela No, no, no me refiero a eso Hoy, ¿qué día es? Viernes Sí, viernes, sí Pero, ¿pero qué fecha? Fin de mes No hay quita para nadie Así que no tenés crédito No, Milio, hace memoria Hoy es 20 de noviembre ¿20 de noviembre? Yo sabía Yo sabía No, hoy la había invitado a cenar a Gisela Me había olvidado ¿Eh? No ¡Gisela! No, no hice eso Vení No, Milio, no, no me sentiste Mi vida Papi, veniste Hola, mamita Ay, vos no me digas nada, ¿eh? Que me saqué el uniforme como me dijiste Ah, no, sí No, sí, así está mucho mejor Mucho más discreta, sí Sí, disculpame, mi vida Me había olvidado que te había invitado a comer ¿Por qué no te vas a cambiar y vamos a...? No, quédate así Vamos al restaurante así, ¿eh? No podés ¿Por qué no puedo si tengo plata? Cobré hoy ¿Qué? ¿Cómo? No, porque hoy cumple el aniversario de casados Y tenés que estar con la bruja ¿Hoy qué? ¿Hoy qué? Que hoy es 20 de noviembre Y siempre festejamos nuestro aniversario de casados No me lo recuerdes Y la bruja quiere que lo festejes con ella No No tenés piedad ¿Qué decís? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos los años lo mismo No tenés piedad conmigo ¿Por qué me seguís torturando? No, pero Milio Milio, por favor Mirá, yo voy a festejar mi aniversario de casada Si es con vos, con vos Y si no, con otro Pero que acá hay festejo Hoy hay festejo Qué castigo Qué castigo Bueno, está bien, tomá Tomá Le compré un regalo Ah, sí Pero no sé si te lo mereces, mirá Te agradezco mucho A ver, no, a ver ¿Qué es esto? Despacito, ahí Ah Muy lindo Este, muy lindo Sí ¿Eso? ¿Eso para qué sirve? ¿Cómo para qué sirve? Y si se la... ¿No lo ves? Es un calzoncillo Ay, lo que pasa es que mi papi Cuando está conmigo jamás lo usa ¿Qué es eso de verdad? Qué es verdad Bueno, pero para que veas que yo no me olvidé de vos Pese a que sos una repugnante, asquerosa Cerda Imbécil Que no te banca nadie Inaguantable Guardabosque Y guardabosque Pese a eso Sos mi esposa Ay, Milio, qué emoción Entonces te traje un regalo para vos Ay, qué palabras tan sentidas Qué palabras tan sentidas Qué emoción, la verdad Me va a agarrar un colapso No lo puedo creer No, no lo vas a creer ahora ¡Qué momento! ¿Qué será? ¿Qué será? Ay ¿Qué es esto, Milio? ¿El regalo? Sí Sí, pero es una goma ¿Qué hago yo con una goma de borrar? Borrate Borrate y dejarnos solo con Gisela Mira, te voy a matar Te juro que te voy a matar Bueno, bueno, bueno Porque me tenés harta, ¿sabes? Y para mí no hay nada Pero cómo no va a haber nada para vos Por supuesto que esta voz también te traje un regalo ¡Pero, Emilio! El aniversario de casados es conmigo Conmigo, no con ella No, no te voy a tener una cosa a vos Y nada a ella Porque se va a sentir mal Se va a sentir deprimido ¿No? Traje una empabadita Empabadita, acá Esto es por el aniversario De mi esposa y mi hijo Ay, gracias Qué lindo, papi ¿Te gusta? Déjame ver, a ver Abrilo, mira Abrilo, mira Mirá lo que es ¿Eh? ¡Milio! ¡Milio! ¡Milio es un anillo de diamantes! Sí, sí Es una pavada, ¿no? Es una pavada No iba a gastar mucha plata En ella 10.000 dólares ¿10.000 dólares? Sí No lo puedo creer Dame eso, por favor Papi, me voy a mi cuarto Me saco la ropa y me lo pruebo Después te llamo para que veas cómo me quedan Sí, vaya, Gisela Mi marido va después Vaya con su anillo Y métaselo en el En el dedo En el dedo Qué contenta se puso Con nuestro aniversario, ¿eh? Estaba que volaba Ahí te ponía Ay ¡Milio! ¿Qué pasó? A Gisela Le regalás un anillo De 100.000 dólares Y a mí me regalás Una goma De un peso con 50 No te hagas problema Dámela Mañana hay una de dos pesos Te la compro Si es que tiras la plata por la ventana Y hay que festejar con guita Se festeca con guita Ah, pero no te hagas el gracioso Mira, un día Un día te vas a levantar Para ir al baño Y te la vas a encontrar colgada En los barrotes de la cama Como trofeo de garra Señor Disculpe, buenas tardes Necesito hacer una consulta Allá, allá Allá, allá Perdón, señor No te haces No ves que estoy ocupado Vás a la casa Muchas gracias Muchas gracias No, no, no es nada, monsieur La empresa se responsabiliza No hay problema Mil disculpas Mil disculpas Mil disculpas Un pequeño problemita Yo vengo porque tengo un problema Este, un error en el pasaje del avión Oh, qué terrible Sí Diríjase a Caja 2, por favor Caja 2, muchas gracias Como una rubia en el avión Señor Buenas tardes Disculpe la molestia No, por un error en el pasaje Gracias a todos Quiero saludarlo Y gracias Muchas gracias Gracias por volar Con nuestra empresa Muy amable Feliz Navidad, señor Muchas gracias Lo escucho Le decía que tengo un error en el pasaje Dígame una cosa ¿Es un vuelo de cabotaje? ¿Es un vuelo al exterior del país? Cabotaje A cataratas Cataratas Cabotaje va a tener que dirigirse Si me permite Caja 1 Y gracias Como siempre Gracias por viajar en nuestra empresa Por favor No, no Así ¡Floy! Por volar me olvidé lo que le tenía que decir Espera Yo tengo un problema en el pasaje del avión Ahí está Ya, ya ¿Cuál es el problema? Pusimos más ¿Su nombre o destino de vuelo? Destino Voy a cataratas No me diga nada Caja 2 No, no, no Destino de vuelo es acá ¿Cuál es su problema? Mire, resulta que con mi señora Mi mujer, la élida No la conozco Pero bueno Felicitaciones de todas maneras Muchas gracias La felicita Entonces nosotros sacamos unos pasajes Para ir a cataratas Y hubo un error en la emisión de los boletos Y nos subieron un avión Que se va a Zubaya, señor Se va a Zubaya O Zubaya Pregunta, pregunta Sí ¿Viaje en turista o clase ejecutiva? Turista Oh, turista Turista Caja 2 Mire, señor Mi mujer está arriba de un avión En clase turista Que se está dirigiendo a Ushuaia Y yo saqué pasaje Para ir a cataratas ¿Usted me puede arreglar el problema? Tranquilo Sí Lo que apuro tiene Tranquilo Su atención, por favor Última llamada Para el vuelo 2 5 4 2 Con destino a Ushuaia Embarcando por puerta 8 No ¡A un minutete! Aguante Aguantá un minutito Se me va mi mujer, señor Se me va la vión Sí No se preocupe Le vamos a solucionar cualquier tipo de problema Tranquilo Dígame ¿Usted lo pagó en efectivo el pasaje? No, no Con tarjeta Tarjeta se va a tener que dirigir a Caja 1, ¿eh? Gracias por viajar en nuestra empresa No, no, no Señor Viste, espéjalo Ahí está Señor Por la compra de un pasaje Que tiene un error Pero con tarjeta Ah, ¿cómo no? Titular No Adicionista Adicional, digo La titular de mi señor Yo soy adicionista Adicional No, tarjeta Se llama tarjeta Adicional Eso En el caso de tarjeta adicional Caja 2 Caja 2 Eh, señor Lo escucho Yo compré un pasaje Pero lo pagué con la tarjeta Que me adicionó mi mujer Que ya era titular Se está yendo un avión a su avia, señor Y no vamos A ver, espere un segundito Que me fijo Sí Fíjense bien ahí Pueden leer Está marcado Bueno, acá le explico El boleto ya fue emitido Como Ushuaia Sí Y hay una diferencia De 300 pesos Con el vuelo a Catarata Con el pasaje a Catarata No se hagan problemas Señor, se los pago en efectivo Lo único que quiero es que para él No, no, no Usted no me entendió bien Los 300 pesos son a favor suyo Ay, bueno, démelos Démelos Le traigo alfajore de Catarata Tranquilo, tranquilo Lo que pasa es que reintegros Caja 1, ¿eh? Si me hace un favor Y gracias por viajar En nuestra aerolínea Gracias Señor Me dice el muchacho De allá de Caja 2 Que es muy simpático Que me tiene que reintegrar 300 pesos Métemelos Ay, señor Uy, no, no No, no Nos podemos reintegrar En efectivo es el problema ¿Y qué, entonces, qué hacemos? Ah, que me gustito Le hago un crédito por otro vuelo Vamos a ver, vamos a ver ¿Un crédito por otro vuelo? Pero se me va el avión Se me va mi señor Estamos trabajando para usted Sí Nos estamos poniendo las pilas Menos mal que trabaja para mí, ¿no? Por 300 pesos ¿Le puedo dar un pasaje para el Chaco? ¿Para el Chaco? Sí, a partir de enero, ¿eh? Pero no, no es un cagador de calarse, señor No, pero bonito, bonito Está bien, denme el Pardero, denme Sí, Pepe, la Paz, Bolivia, también tenemos Para el mes o para marzo, señor Denme también el pasaje a cataratas, por favor Ahí está Caja 2 le hacen la tarjeta de marco Gracias por elegirnos Por favor Por favor, señor Soluciona lo mío ¿Tiene lo mío ya? Aquí tiene Por molestarse, ¿eh? ¿Quién? Y por ser un tipo tan atento Ahí tiene Le conseguí en primera clase Para enero A un viajecito al Chaco La va a pasar espectacular, ¿eh? Enero Por lo menos coincidió con el otro Enero Señor Yo no es que lo que quiero Solo pasen a cataratas Y no están, señor Bueno, pero Vuelos de último momento Caja 1 Por favor, señor Por favor, señor Señor, no No Señor Mi mujer, el avión No, no pasaba Uy, uy, no entiendo Y termina encajado Esta está sagrada Sagrada Aerolíneas anuncia la salida del vuelo con destino Ushuaia Se fue a comer este comido No, no, se fue No puede ser, señor No puede ser Yo quería pasar un fin de semana tranquilo Un catarata Ven el agua Los helicópteros Que restruyen todos los pájaros ¿Me entiendes? Y resulta que mi mujer está viajando en un avión en Zoya Y yo estoy clavado acá en esta oficina de mierda Calme, calme, calme Exijo la indemnización Usted No me toques Tiene toda la razón del mundo Desde ya muchas gracias por elegirnos Yo soy el supervisor Quese tranquilo Le voy a solucionar su problema Lo que le ofrezco es traerle a su mujer de regreso En el primer vuelo que tengamos disponible Y además Le vamos a arreglar dos pasajes A donde usted disponga Totalmente gratis ¿Ah, sí? Sí, señor Y si yo te digo Miami, por ejemplo Si yo te digo Miami ¿Vos qué me decís? Caja 1 No, señor De ninguna manera Miami Caja 2 Dijeron que en este bar podía encontrar un barra brava Ustedes saben algo ¿Lo conocen? Camilo Encantado Mucho gusto Barra brava para salir El auténtico barra brava ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Se ve que debe unos cheques Tienes razón Tienes nerviosos, sí ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Mirá, vos sabés que Cuando venía para acá con mi auto Agarré una calle contra mano Justo donde está el departamento de policía Crucé un semáforo en rojo Pisé una vieja La vieja ni cuenta Se dio igual Después agarré y crucé la vía del tren Con la barrera baja Y se pelota la barrera No puedo más Estoy mal, mal Muy mal Nervioso estoy Muy mal ¿Vos hiciste todo eso? Sí ¿Y vos tenés registro? No, por eso estoy nervioso Porque no tengo registro Me voy a hacer un chequeo Cuidado con la barrera Que cuando te dan No te dejan Tienes razón Chau, 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 Pepe Chau, Verita Tienes razón Tienen que darle el registro Tienen que darle el registro Tienen que darle Se está moviendo Volver de nuevo, ¿verdad? Florencio Sánchez Don Florencio El papá de la Vega Buenas tardes, muchachos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Miren, me dijeron que en este bar Podría encontrar un Barra Brava ¿Ustedes saben algo? ¿Lo conocen? Permiso Encantado Mucho gusto Barra Brava para salir Un auténtico Barra Brava No he hecho una meadita Por educación a mi amigo No, no, me creo Porque siempre Me amo de la bandeja de arriba ¿Me entendés? Pues si me amo al foso Que no tiene gracia Y de arriba abajo Y dígame ¿De qué club es usted? Yo soy Barra Brava Para distintas instituciones del país ¿Instituciones? La última vez que hice de Barra Brava fue para San Lorenzo Pero para la Copa Mercosur No para la apertura Una especie de mercenario sería No, no, no Una cosa Es el Barra Brava Del equipo de Mercedes Que es mercenario Yo hasta ahora Para la gente de Mercedes No trabajé nunca No se ofenda 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 Que me debe cinco mil pesos Y lo quiero Lo quiero hacer fajar en realidad Solucionable Es solucionable Eso es solucionable Tres, cuatro personas ¿Vio? Que le den Necesita cuatro Puede conseguir Yo le consigo diez, veinte, treinta Lo que quiera Bien, bien ¿Y cuánto me sale el trabajo? Y le va a salir Cinco mangos por cabeza Cinco mangos Dele diez Si le doy diez Lo matan al vago ¿Vos querés que lo faquemos? Son cinco ¿Querés que lo matemos? Son diez Cóbreme cinco mejor Bueno, ¿cuánto vamos? Cuatro, cinco, cuánto es? Lo que usted ve necesario Cuatro Manejele usted Cinco por cuatro, treinta y cinco Muy bien ¿Y cuánto? La dirección Patricio Tiberi Y dele duro, eh Bien Quedate tranquilo Buenas tardes muchachos Chao, hasta luego Chao, Patricio Se fue al baño Se fue al baño ¡Eh, flaco! ¿Vas a ganar? A puerta de marcha No, si querés ir al baño Que vaya noche No, no garpa por ida Está nervioso Está nervioso Porque el tipo le debe plata ¡No! El tipo se va por cualquier lado ¿No? Y este tiene registro Se ha razón Pero fue una boludez Porque alargaron el número al pedo ¿Qué número? Lo hubiesen dejado que se vaya Si ahí Todo boliche Tiene una puerta trasera Que sale de otra cuadra ¡Escúchame! 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 Me preocupa lo tuyo Me asusta Estar sentado Lo tuyo ¿Por qué? Porque no tenés dignidad No tenés ética Vos no tenés sentido de nada Ética y moral No me corrijas, pelotudo No te pongas así ¿Quién se puede abrir? ¡Escúchame! 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 Sentate que te fuiste dos semanitas de vacaciones Y nadie te dijo nada ¿Cómo podés cobrar para fajar a un tipo? ¿Y quién cobra para fajar a un tipo? Yo me encargo de cobrar a estos boludos Que creen que yo hubiera fajar Y les saco 35 mangos, 40 mangos Yo engancho boludos, nada más ¿Está mal? ¿Está mal? No, eso está mucho más decente Mucho más honrado Mucho mejor Entonces, al agresor que hago Lo que hago Está bien, está perfecto Ahora, hablando de agresión ¿Se acuerda de una cosa? ¿Qué tema este del Carlos Pellegrini? ¡Uy! Dios ¿Qué pasa? ¿Qué hace? La fija, el 14 ¿Qué borrastro? Sartén ¿Sartén qué? ¿Se llama el chobaca? No, animal, no, animal, no Del Carlos Pellegrini Pará, 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 pará ¿Qué? ¡Tum, tum! ¿Qué? Se me vienen los ritmos de la comparsa Y me estoy armando Estoy armando para Gualeguaychú ¿Cómo? ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¡Pará, paraá! Perdona ¡Tum, tum, tum, tum! Ahora viene Pita Y siempre me tengo un par de maricas al fondo y yo... ¡Gualeguaychú mata! Mata Gualeguaychú Con la comparsa de... ¿Cómo se llama la comparsa? ¡Los tarados! ¡Los tarados! ¡Tum, tum, tum! ¿Qué idioma? ¿Qué idioma? ¿Qué idioma no importa? ¡Oíme! Oíme, tarado número uno Tarado número uno Escuchame Estaba hablando de un tema importante Es el colegio Carlos Pellegrini Que no sé si se habrás enterado Que el hipódromo es colegio ¿El premio? ¡No! ¡Para, para! Hay un colegio que se llama Carlos Pellegrini Está acá Y los chicos dieron la vuelta olímpica Hay una ciudad también En Córdoba Carlos Pellegrini allá Está hablando del colegio, no de la ciudad Del colegio Carlos Pellegrini Si así, si así tenés razón vos Y además no queda en Córdoba Carlos Pellegrini en la ciudad queda Acá en la provincia de Buenos Aires Tienes razón Tienes razón, queda acá Sí, queda acá Yo estoy hablando que estos chicos se recibieron Dieron la vuelta olímpica Destrozaron todo el colegio Y expulsaron a 14 de ellos, a 13 No me acuerdo exactamente Muy... Perdóname, me disculpa Mi opinión Mi opinión de este tema Está bien Está bien, viejo Está bien expulsado ¿Por qué tienen que hacer este despelote? ¿No pueden festejarlo alegremente Sin causar tanto daño? Mirá si le pasa algo a alguno de ellos Tienes razón Un herido, un muerto, algo así Tienes razón ¿O no? Tienes razón Jorge ¿Por qué? Una vuelta olímpica significa Campeonato, no destrozo No, no Tienes razón Jorge Hay que castigar, hay que sancionar Hay que reprimir Y hay que echarlos a la mierda estos guachos Mirá todo Hay que echarlos a todos Qué vuelta olímpica y destrozo Hay que echarlos a la mierda Todo Pero no, no, tampoco O estudian O trabajan O joden, viejo Que se decidan Más vale que jodan Tienes razón Tienes razón Jorge Más vale que estudien en todo caso Claro Pero perdóname Yo no estoy de acuerdo para nada Con lo que dice Jorge No, porque son chicos De 17, 18 añitos Estudianos Están por recibir Y le vas a arruinar la carrera Echándolos en ese momento Le arruiná la carrera Yo también me parece bien Que paguen los destrozos Me parece bien que se hagan cargo Los padres de los destrozos que hicieron Pero no echarlos Además son chicos Recién empiezan a aprender Lo que es la chica Son criaturas Son capullitos de alelí Que saben así Son mariposas que entran a volar De adentro del sorongo Ese de cera Que salieron para afuera Aparte Vos no les podés cortar El sorongo El sorongo No les podés cortar A la carrera No te pongas así Bueno, bueno No seas tonto Te habrá escapado Una mala palabra en tu vida Y bueno, es esta No importa No te preocupes Dale, seguí con el sorongo Dale, dale Seguí No te pongas así Son palomitas Que salen a vivir la vida Y un festejo De los sorongos Un festejo así No se lo puede reprimir de esa manera Aparte Están llevando un título a casa El tono ¿Me entendés? No Entonces Oye, ¿cómo? ¿Cuánto le llevó ganarse todo ese título? ¿Cuántos años de estudio? De quemarse De quemarse los labios Las pestañas Todo ahí Macheteando Copiando al de adelante Todo lo que cuesta un título Ustedes lo saben Porque Se recibieron pagando Todo eso Y llegar a ese momento Y quedan Se van de la escuela Por hacer la vuelta olímpica No, viejo Tenés razón El esfuerzo de los drepas ¿De los? De los drepas De los padres De los tíos Toda gente que pone mosca Y pone una vuelta olímpica Por un par de cosas No, tiene razón Por un que hiciste de pelote, ¿no? ¿Me querés probar la promoción dos por uno? Sí, ningún problema Yo te pongo uno Y yo te pongo los dos, infeliz La otra explicación, Cardoso Ah, bueno, pero esa tiene un costo ¿Cuál es? Me lo imaginaba ¿Qué hace de fiarro, querés probar? ¿Acá? Sí, acá No hay problema Ya que muevo la ropa Y otra cosa No paraste ¿Vos viste loco, vos? Yo creo que no Probemos, probemos Le damos la bebida Pero yo me refiero justamente a la bebida Ah, no, eso después lo hacemos, viste Y me lo transpiramos Nos calentamos un poco Y después le damos el chupi, viste ¿Viste? ¿Eso tarado sos vos? Eso tarado, qué fina sos Soy tarado y calentón Para que sepan Yo te estoy invitando a tomar algo Y yo te estoy invitando al telo Ah, sí, a mí es que me importa ¿Querés probar o no querés probar? Eh, ¿cuánto cuesta? Nada, muestra gratis esto Entonces yo tampoco te cobro nada ¿No querés probar la promoción dos por uno? Sí, ningún problema Yo te pongo uno Y yo te pongo los dos, infeliz No engancho una mina, eh ¿Por qué no me enseñás vos? Hijo que sabe que sos fenómeno Todas las veces que te enseñé Pero me das lástima Juan, lo voy a hacer una vez más para vos Me voy a levantar esa señorita que está ahí Nada más que para vos A ver, dale Campaña, calajuna lo que voy a hacer Habla, habla en castellano Perdoname Perdoname, ¿te puedo molestar con una pregunta? Sí, ¿cómo no? Sí Eh, vamos, el telo lo trepa Agá, Pepe, dale, vámonos Agá, Juan, para un poquito Sabés que yo estoy recién separado Muy dolorido, muy mal Y no sé cocinarme ni un huevo frito Eso es facilísimo Dame la mano, agarra el huevo Ya sé No te hagas el pelotudo No te hagas el pelotudo Te lo voy a decir, ¿eh? Basta, ¿eh? Vos me podrías explicar por... ¡Larga, Juan! ¡Larga, Juan! ¿Te podías...? Perdóname, ven, ven, te quiero decir una cosa No, no, ¿qué es eso? Para, para, Juan, para ¿Te podrías, me podrías enseñar cómo se utiliza este tuco? Ah, es facilísimo ¿Querés que te explique? No, no, ahora no Yo no querría hacerte perder tiempo ¿Sabés lo que necesitaría yo? Que vos vinieras esta noche a mi casa Y me enseñaras a cocinar Ay, me encantaría ¿En serio? A las nueve y media en punto estoy ahí ¿Querés que lleve algo? Sí, lleva forro Eh, para... Para hacer la digestión No, no lleves nada, no lleves nada Tomá Acá está mi tarjeta Mirá Toca el timbre que hace ¡Ding-dong! ¡Ding-dong! ¿Cómo? ¡Tutu! 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 El mío así ¡Trin-trin! Así Y arriba El despertador de trin Hermoso ¡Tutu! ¡Tutu! No sé por qué Pero me suena ¿Te suena? Sí Bueno, te espero entonces Chao Chao ¿Viste que fácil es Aunque el timbre suene de cualquier manera? Sí, pero bueno ¿A qué la dijo que ahora a las nueve? Sí ¡Ochime! Estoy ahí No señor, no señor, no señor Sus minas se las levanta a ustedes, viejo ¿Eh? La mía me la... Uy, mirá lo que es esa chica Que está allá, Juan Es un infierno Esa chica Un... Anda Usá la técnica que te enseñé Anda, Juan Valor, valor Relajadito, ¿eh? Relajadito, Juan Hola ¿Vos sabés cocinar? No, nada que ver Yo odio la cocina Ah, sí Qué lástima Yo pensaba ir a tu casa Y si te iba a llenar la cocina de humo Decime, ¿vos sabés cocinar? Eh... No No, en realidad no Porque me acabo de separar Ah, bueno Y decime, ¿tu mujer cocinaba? Eh... No, no, me acabo de separar de mi mamá Yo, este... Oche, ¿cómo se usa esto? Bueno, tenés que abrirla, es muy fácil Ah, sí, ¿por qué no vamos a la casa de Pepe Y yo te revuelvo el estofado? ¿Y quién es Pepe? Es un amigo mío ¿Querés que vayamos a la casa de él? Bueno, ¿y querés que lleve algo? Lleva forros Porque los míos están vencidos Cuando los compré Una cajita de tres Me pagué Cinco australes ¿Y te gustaría que se ve una torta para el postre? Ay, me encantan las tortas Ay, toma Discúlpame que no te lo envuelva, pelotudo Y Juan ¿Cómo te fue, macho? Vení Mal Me suspendieron la cena Vos sabés que me da pena, Juan Que mientras yo esté con esta chica en casa cenando Vos estés solo Eh, sí ¿Por qué no te venís esta noche? Juan, a... ¿A astrisar? No, a lavar los platos Perdón, ¿qué tal? Vengo a ver a mi marido, por favor Sí, ¿y en qué celda está? En ninguna celda Mi marido es el comisario Perdón, disculpa ¿De qué se ríen? Pero dejate de joder, chinoza Mirá, mirá si ese enano Viejo, trolo, borracho y cagador Va a tener semejante mina en su casa Porque no, mi marido es un seductor Más que un seductor, ese es un secuestrador ¿Y perdón, cómo dice? Mire, chirusa Discúlpeme que la trate así Íntimamente, como se diría Yo soy un fiel servidor Y sobre todo De los seres así que me han protegido Y me han dado su ejemplo En este caso, el comisario Y yo sería incapaz de traicionarlo ¿Me entiende? Sería incapaz de hacer algo en contra del comisario Bueno, está bien, no dé más vueltas A ver, vamos al grano ¿Qué tiene que decir? Y bueno, la verdad que Yo sería incapaz de decirle Que su marido está con una torranta terrible Pechugona, una gringa grandiosa Encerrado en su oficina De estar chapando ahí Pero yo sería incapaz de decírselo Pero lo dijiste Yo no fui Yo no fui ¿Qué pasa, Cardoso? ¿Qué son esos gritos en mi comisaría? Lo buscan, comisario Pero ponete ahí A torranta, me interrumpió ¿Qué estamos haciendo? Ya te dije que los proveedores Se los atienden a la tarde Claro, como ya no estás más en casa No me conoces, ¿no? Nunca estás No, es una broma ¿No es cierto, Cardoso? Que es una broma Explícale Sí, yo le voy a explicar El atorrante, el bagre este De su marido, este borracho Nono, avejentado y cagador Estaba con una tarada que me tocaba A mí No, la verdad Encerrado acá en su oficina La otra explicación, Cardoso Ah, bueno, pero esa tiene un costo ¿Cuál es? Me lo imaginaba Esa es la broma Cito, mi papito, ¿por qué le pegás así? ¿Vos me seguís queriendo igual? Por supuesto, mamita Claro que te sigo queriendo Este amor Veo este amor Y me asaltan en mi mente Recuerdos terribles Nos asaltan De mi despedida de solteros Sabía que iba a decir eso Ahora tenés que hablar Sí, nos asaltan Está tan lento últimamente Yo estaba, me acuerdo, en una cantina Con mi grupo de amigos allá en Santa Fe Chupando y comiendo como locos Los dos estábamos chupando y comiendo Porque yo estaba con él En eso Mi grupo de amigos Tanto dejó Revoleaban la cartuchera Tanto borracho agarró Y me desnudaron Y me vistieron de mujer Nos desnudaron Y nos vistieron de mujer Porque yo estaba con él Me imagino que hubiese No, no, la ropa era muy linda Muy mona Yo estaba preciosa La verdad Estábamos preciosas Porque yo estaba con ella ¿Qué? ¿Qué pasó? Agarraron mis amigos Y me llevaron a la vera del río Y me abandonaron ahí En la oscuridad No llevaron Porque yo estaba con él En eso Entre el tremendo frío Y el agua Que nos pegaba En los deditos Aparecieron dos tipos Que venían decididos A cualquier cosa Sí Sí nos acercaron Porque yo estaba con él Y en eso Agarraron los dos a mí Me sacaron toda la ropa Y me dejaron desnudo Ahí Sí A mí no Porque yo ya me había sacado De la boca Ella ya se la había sacado Porque ella es más puta Que yo Y después ¿Qué pasó? Y bueno A mí Me agarraron Y me violaron Y no Me violaron Porque yo estaba con él Sí Bueno No lloren Arriba ese ánimo Por lo menos Pudieron salvar sus vidas Bueno ¿No te entendí qué? Que por lo menos Pudieron salvar sus vidas Y esto es vida Nosotros acá Y ellos en Santa Fe Bueno Pobrecito mi papito Con razón Tienes en el trauma sexual Pero yo te lo voy a curar No tengas problema Bueno Bueno Mire Si lo va a curar Cúreme a mí Porque yo estoy con él También Sí Porque No seas guacha Agarrame el trauma Y curámelo Vení para acá Vení un poquito para acá No seas tonta Quédate quieto Yo tengo la mano arriba Poné la mano arriba Así Bueno Moviste un poco Que ya se me Ya me estoy curando A mí A mí ¿En serio? A mí No hay nadie Que me dé un plato De sopa Te van a dar Muchas otras cosas Bien grande Bien grande Bien grande Bien grande Muy buenas noches Señoras y señores Es una nueva presentación De nuestro teleteatro Breves, malos, pero cortitos Tenemos el gusto De presentar hoy Un clásico De la comedia moderna Basado en el delicioso Personaje Pie grande Hoy Para todos ustedes Escapando del monstruo Con ustedes Los señores intérpretes Los lectores Iluminadores Muchas gracias Pues es que Te juro por El público se puede creer Que hay un pie grande Un personaje Que lleva un pie grande ¿Cómo claro? Sí, dale ¿Pie grande? Sí Pero si es un personaje creado Y yo tengo que hacer Como si fuera Es nuestro delicioso 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 Personaje Pie grande ¿Por qué no? ¿Por qué no me avisan Cuando cortan O cuando están Que yo puedo hablar Como si fuera normal Y no un presentador? Y se siguen riendo ¿Por qué no? Oh, darling Oh, George Mi amor Nancy, mi cielo Oh, George Últimamente he notado Que estás actuando Muy raro Bueno, ¿qué quieres? Uno en esta altura del año Hace lo que puede Oh, no No Sorry, sorry Me refiero A tu comportamiento Lo que pasa es que No entiendo esto De pasar todas las vacaciones Aquí en esta cabaña Tan lejos Tan lejos del mundo Esto te ha Changed Te ha Cambiado No Yo sigo siendo El mismo George Siempre Cuido la naturaleza Amo los animales Oh, y a tu Nancy No Por eso dije Los animales Listen Anoche Escuché un ruido Muy raro Ah, sí, sí Me cayó Muy pesada La ensalada La ensalada de porotos Que comí Sentí Sentí también Dentro de la habitación Un aliento Muy extraño Sí, sí Estás cocinando Con mucho ajo ¿Eh? Incluso Incluso Sentí que una mano Buscaba mi cuerpo Debajo de la sábana ¿Ese no era yo? Oh, darling ¿Estás escuchándome algún secreto? Sí Music, please Yo Cuando era baby Children Yes Escuela primaria Sí School School Firmé boletín De colegio Imitando firma de padre No Yo no sabía que eso No se podría No, sorry No, George No, no me refiero A ese tipo de secretos Yo lo que quiero saber Es si aquí En esta casa Vive alguien más Que tú y yo Oh, sí, sí ¿Te puedo dar un beso? Yes Gracias Oh, mucho olor a ajo Ah, sí Deja Ah, sí Ah, sí Ah, sí Siento como que Arruga, como se dice arruga Arruga? En castellano Arruga, sí Arruga, sí Ah, sí Bueno, no, qué susto, sí No Pie grande ¿Eh? Pie grande Uh, uh Ah, ah, ah Uh, uh Uh, uh Ah, ah, ah Sá que tú Papá, ni te la guasí Patá, patá Tú papá, ni te la guasí Patá, patá Ben, ben, ben Muove la patita Ben, ben, ben Muove la patita Ben, ben Sá que tú papá, ni te la guasí Patá, pat Ben, ben, ben Muove la patita Ben, ben, ben Poquete patita Y esta es patá, patá Oh, qué, eh Lo encontré en el bosque Me dio pena y lo traje a casa Sí Por el tema del pie Oh, 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 oh I can't believe, I can't believe ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ah, bien, castellano, flacate No, has perdido el personaje No, no, yo lo sí hoy Ah, cha, cha, cha Está bien, no Se me fue la mierda Ahora tengo que seguir así todo el nube ¿Lo entendés? Sí, sí, sí Oh, sorry ¿Qué le pasó? Bueno, bueno, yo cuando nací Yes Eran los dos del mismo tamaño Mirá, así Claro, y después se te agrandó ese No, al contrario Se me achicó esta Oh, 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 oh Yo, chiquiti Hice una cosa, Peti Yeah Qué lindo el culito, ¿eh? Es culito, culito Ya se va a agarrar la doce a esta ¿Qué culito? ¿No querés que te llegue a conocer mi cabañita? Ah, qué sweet Yo creo que está muy solo Yo creo que está muy caliente Está bien Permiso, señor Por favor, estoy muy angustiada Ay, ¿qué quieres, pequeña? Creo que estoy perdida Sí, tú, estás perdida desde el comienzo O sea, lo tuyo no es la actuación ¿Por qué no aflojás con esto? Dale un respiro a los telespectadores Dedicate a otra cosa No, no, no y no ¡Qué buena actriz que es! ¿Con quién carajo estudiaste? Para mandarlo a... Con vos ¿Cómo has progresado últimamente? A ver, seguí, seguí Bueno, lo que le estaba diciendo Que estoy perdida en el bosque Me llamo Ricitos de Oro Tengo mucho hambre Y no hay nadie que me debe cenar Claro, porque los flacos se avivaron Te pagaban mucha guita en la cena Y vos no da nada Ahora aquí niña los bíferos, flacos ¿Viste? Bueno, basta Cuando venía entrando Vi que tenía un choncho colgado de las patas ¿Lo van a cocinar? No, vamos a esperar que se caga la moneda del choncho No, no, no No, no, no No, no, no No hay nadie que me dé un plato de sopa Te van a dar muchas otras cosas ahora ¡Pie grande! ¡Pie grande! ¡Pie grande! ¡Uno, de una oliva! ¡Ven, ven, ven! ¡Mueve la patita! ¡Saco tu papá! ¡La saco! ¡Papá! ¡Ay, la patita! ¡Ven, ven! ¡Tú no lo tienes de grande! ¿Otra vez se me rompió el traje? No, no, no Te explico Ella tiene mucho hambre ¿Por qué no vas al lago Y que pescan unas truchas? Sí, bueno Yo las llevo a pecar Pero antes Le bajo la caña a esta guacha ¡A mí! ¡A mí! ¡Me la voy a comer! ¡Ya vas a conocer la lombricita, guaya! ¡Mueve la pastilla! ¡Mueve el suyo corazón! ¡A mí! ¡A mí! ¿Qué tal? Encantado. El mayor de los placeres. El menor de los González. Mucho gusto. Soy el veterinario del pueblo y estoy buscando a una criatura deforme que estaba al estudio y se escapó. Supongo que usted no querrá ser cómplice. ¿Qué? Que usted no querrá ser cómplice. No, ¿es grave? No, no. Cómplice es una palabra esdrújula. ¡Cómplice! No, yo digo... Si es grave, la deformidad. Bueno, él sufre alteraciones en todo su cuerpo. Lo importante es que no le haga daño a nadie. ¿Usted me podrá ayudar? Yo creo que sí. ¡Pi grande! ¡Pi grande! Ahí está. ¡Ah! 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 ¡Saco tu papá! ¡Dice el agua así! ¡Pata pata choco! ¡Ah! 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 ¡Ah Perdón, ¿a dónde me llevas? ¡Te voy a soplar la nuca! ¡Vení! ¡Pan mí! ¡Pan mí! ¡Pero es cada... ¡Mirá, mirá cómo se siente! ¡Pan mí! 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 ¿Tierno? Hoy sí me tiene que escuchar. Sí. Dígame, eh... Ese pajarito que casó en el bosque y me regaló... ...no es tan bueno como usted decía. ¿Qué está diciendo suegra? Es un canario maravilloso. Canta como los dioses. ¿No me acabo de ir? ¿Tiene la patita rota? ¿Pero usted para qué lo quiere? ¿Para cantar o para bailar? Ay, perdón, es suficiente. ¿Qué pasa? Y porque estoy emocionada con tanta letra. ¡Ah! ¡Pie grande! Ay, mira, tú lo llamas tú ahora. ¡Ah! 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 Sancu tu papá, ninchela huaxi! ¡Pas tapas! ¡Pas tapas! ¡Tas sucu pata, ninchela huaxi! ¡Pas tapas! ¡Bem, bam, bam, mueve la patita! ¡Bem, bam, bam! ¡Uno de la manera! ¡Bem, bam, bam, mueve la patita! Sancu tu papá. La primera me tiene polido, el saco de tu papá, ¿viste? Ya se terminó. A mí me gusta más. Ven, 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 a la bolita. ¿Qué grande? Sí. ¿Y tú crees que me darán el Martín Fierro por esta actuación? Mira, el Martín, que te lo den tranquilo, porque yo te voy a dar el Fierro. ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Viste, chocó, ya dada, carozo! ¡A mí! 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 ¡Sacu tu papá! ¡Pachá! ¡Ven, ven, ven! ¡Mueve la patita, la patita! ¡Ja, ja, ja! ¿A quién buscás, Canozo? Estoy esperando que entre Jorge Martínez, el que presentó el teleteatro, escapando al monstruo. Es que Jorge Martínez, ya se fue, y ahora, te toca a vos. ¡No hagas chiste, tonto! ¿Qué chiste, tonto? No sentí, no sentí, pero por lo menos decí que sí, así la gente se la cree, boludo. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, ja, ja! ¡Uh, ja, ja! ¡Uh, ja, ja! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡A mí! ¡Ah, estas canas! Que no compartís más el camarín conmigo, no jodas. ¿Qué te hagas? El pat, la pata, enfocame la pata. El pat, la pata. O querés que le haga la patina. ¿Ah, es en serio esto? ¡Ajá! ¡A mí! ¡A mí! Hagamos la despedida. Bueno. Yo siempre bailo. Ah, bueno, bailo juntos. Saca esto, papá, de la pata. Saca esto, papá, de la pata. Nena. Sí, mamá. Qué lindo regalo de aniversario, podrías hacerle a tu madre. Déjamelo diez minutos que yo te lo desinflo todo. Otra pregunta. Sí, en Santa Fe le llaman circuncisión a la colima, ¿no? Cuando a los chicos judíos nacen y les cortan, ¿cómo lo llaman? Tenemos dos términos. ¿Cuál es? Achicapito o conscripción. No. Hola. Qué placer. Qué placer me produce verlo. Perdón, me pongo de enojos. En especial usted, señor mío, que tiene un alma tan noble y sensible. Ay, no lo toques, que está bien Nena, Pipa, ¿cómo les va? Pero nos va bárbaro, mamá, bárbaro Mirá, si viene alguien preguntando por nosotros Hácelo pasar y derechito a nuestro cuarto, ¿eh? Ah, bueno, ¿cómo lo hacen? Momentito, momentito ¿Quién es que va a venir? ¿Se puede saber? Sí, claro Bueno, hice un pequeño antojo que teníamos con Pip Contale, mi amor No, ¿te cuento? Por favor, contale Bueno, antes quiero pedirte algo a vos y a ustedes Sí ¡Pidovenia! 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 Y si la concurrencia me autoriza con la misma, le voy a contar el porqué de esta situación. Que tiene que ver un poco con la participación de una tercera persona en la relación carnal. Eso es típico de Europa. Al igual que un célebre dramaturgo, literato, fisiculturista, nanista, ciclista y muchas otras cosas de nombre y apellido Sullivan. Sullivan, 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 Sullivan. Señor mío, no sé si usted sabe que Sullivan escribió un libro, Mirando, con M de Sullivan. ¿Y dónde está la M? Si supiera. En Mirando, Sullivan explica un poco de eso que le decía, la participación de una tercera persona en el acto carnal. En África, algunas tribus solían incorporar a una tercera persona para realizar ese acto sexual, inclusive una cuarta, para que hagan croquis, porque no tenían cámara en esa época. Y en África, Sullivan hizo un experimento muy importante con una tribu muy, pero muy peligrosa. Casi todo el tiempo, toda formada por hombres. ¿Formada por hombres? Todo el tiempo, todos los días al año, por hombres, solamente varones. Entonces Sullivan le quiso explicar lo que era un mirón, el arte de mirar el voyeurismo, el arte de mirar cosas picarescas. Para eso construyó una gran pared circular con ventanitas, donde puso a todos los nativos detrás para que miren y el mientras se iba desnudando. ¿Y miraron? Sí, al principio miraron, después tiraron la pared abajo y lo violaron todos. Tres días seguidos. Otra cosa más. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra mirón? ¿Sí? No, ¿de dónde viene la palabra mirón? No, yo tampoco sé, pero si llega a venir y pregunta por mí, dígale que no estoy. A este colorado violador no le entendí absolutamente nada. No, papá, papá, es fácil lo que te dijo. Nosotros contratamos a un tipo para que venga a hacer el amor conmigo y Pip, mire. ¡No! ¿Qué a mí? ¿No te volviste loca? ¿Este tipo te pudrió el cerebro? ¡Eh, señor mío! Yo quiero ver cómo su hija se excita delante mío y sin mí. Por el dinero no se preocupe, porque lo vamos a descontar de la mensualidad que a usted le pasa. Exactamente. ¡Ay, ese debe ser Simón! ¡Yo le por un momento! ¡Simón! ¡Sí, mamón! ¡Sí, mamón! ¡Me están hablando en serio! ¡Me están jodiendo a mí! ¡No, no, no! ¡Silencio, silencio! ¡Silencio, silencio! ¡Adelante, ven! Ven y pasá, tranquilito. ¡Ah, la pelota! ¡Ah, la pelota! Nena, qué lindo regalo de aniversario podrías hacerle a tu madre. Déjamelo diez minutos que yo te lo desinflo todo. ¿Quiénes son Pipo y Agustina? Yo soy Pipo. ¡Ay, yo soy Ag! ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué? ¿El abuelo también se prende? ¡Ay, qué grosor! ¿Cómo lo dijiste, chiquito? ¿Eh? ¿Qué dijiste? No te entendí bien. Aplicámelo otra vez. Te dijo abuelo. ¿Qué? ¿Qué peleas? ¿Cómo que no? Me dijo abuelo. Se va a pe... No, mi... No, mi... Dejá hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. No, no, está bien. Suficiente. Él sigue, él sigue. No, no, no. No, papá. ¿Qué tipo de pelea va a ser? No, te conté a hacer una pregunta. ¡Ay, Dios! Te hago el físico a mí. ¿Me hablabas, enano? ¡Ay, Dios mío! ¿A qué gimnasio vas? Mové los pechos. A ver. Igual que yo, mirá, mirá. Igual que yo. No, a mí se me mueve la panza. Está bien. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ay, pero qué hombre, qué hombre. Es como Gisela, pero en versión masculina, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos al dormitorio. Ah, no se preocupen si escuchan grititos. Vamos, caballeros. Bueno, las damas primero. Gracias. Ah, señor mío. Sí. Si quiere, yo después se lo mando. A usted no le vendría mal una buena atendida. Yo lo puedo firmar. Yo lo puedo firmar. ¿No viene? No, no voy. Decía ajedrez. Ajedrez. Vos te lo perdés. Vamos. Vamos. Dígame, no, si tiene diez minutos, es mucho, pero vos sola. Te va a hacer mal, es una dosis así para adultos. ¡Vale! Vení para acá. Esto no lo puedo creer. Esto no tiene nombre. Sí, sí, Milio. Se llama macho. ¿Eh? ¿Qué? Se llama macho. Vamos a la habitación. Vamos a la habitación que tengo unas ganas bárbaras. Tengo unas ganas tan... Pero vos no podés pensar en otra cosa que en eso. No, Milio. No, no, no. Te digo la verdad. No, no puedo pensar en otra cosa. ¿Te acordás de la primera vez? No me acuerdo de la última. Me acuerdo de la primera. ¿Qué le? Pero claro. ¿Qué estás diciendo? ¿Necesitan algo? Sí. Yo necesito un marido que me atienda. Correctamente. No puede entender que con la única que me gusta hacer el amor es con vos. No lo puede entender. Pero hablemos de otra cosa. Este momento es preocupante. Sí. En esa habitación hay un violador intentando violar a mi hija. Un tipo gigante de un metro noventa. Unos músculos. Una cinturita así. No sabe lo que es ese tipo. Me está preocupando. Un gigante musculoso. ¿Dijiste? Sí, Gisela. Y está en el dormitorio de Ag. Es Arnold Schwarzenegger, pero en persona, ¿no? Oh, my God. Yo perdiendo el tiempo acá hablando con ustedes. Chao, papi. Yo me voy. Te puedo. Te puedo. Gisela. Gisela. ¿Gisela? Es verdad, es verdad. Papá, que estoy haciendo yo acá perdiendo el tiempo. Bueno, que te pases muy bien el día. Chao, mi amiguito. Ay, mi amor. ¡Esperen! ¡No me dejen afuera! No lo puedo creer. No lo puedo creer. Que le venga un pato vica con cara de trolo. No lo puede. ¡Emergencia! ¡Emergencia, señor mío! Señor mío, emergencia. Las tres mujeres se abalanzaron sobre el musculoso y lo están violando. Pero él se resiste. ¿Se resiste? Sí, ¿qué hacemos? Yo creo que con cinco no va a poder. Vamos. Bueno, ¿qué hiciste de pelote, no? En tu vida, cuando... Mirá. Nosotros, cuando nos recibimos, no hicimos ningún despelote. Dimos vuelta olímpica, todos pipí, cucú, zarazazaz, piriquindingui. Esperá un poquito que me estoy olvidando. No, no, bueno. ¿Vos a qué colegio ibas? Tenía ganas de tocarme el pito. Queda más adelante la cámara. Te digo, mamá, ¿querés reírte? Sí. A veces me lo rasco. Pero te digo... ¿A qué colegio ibas vos? Cuando nosotros nos... Cuando nosotros nos recibimos, no hicimos ningún quilombo, viejo. ¿De qué te recibiste vos? Cuando terminamos ahí, segundo grado. Segundo grado. Después los muchachos siguieron, siguieron toda su carrera. Y yo ahí me enganché. Porque me tocó justo la circuncisión. ¿Qué es eso? La conscripción. La conscripción. La cons... Ahí le mandaba, ahí. La conscripción. ¿Segundo grado la conscripción? Nosotros en Santa Fe, segundo grado, circuncisión. ¿Pero qué es segundo grado que a los seis años la colimba? Pará, 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 pará. ¿Y cómo es? La pregunta. Sí, en Santa Fe le llaman circuncisión a la colimba, ¿no? Cuando a los chicos judíos nacen y les cortan, ¿cómo lo llaman? Tenemos dos términos. ¿Cuál es? Achicapito o conscripción. Achicapito. Pero todos juntos, ¿eh? Achicapito. Achicapito. Suena distinto, suena distinto. Achicapito. Pero bueno, así le damos. Pero nunca hicimos quilombo. Por eso coincido neta, neta y totalmente con vos, Fabián. Vos sabés mucho de esto. Bueno, vas, terminála. ¡Te ves terminarla de una vez por todas! ¿Querés terminarla? ¿Querés terminarla de una vez por todas? No me... No me imite. No me imite, no me imite. Te vas a sacar de las casillas. Escúcheme, escúcheme, anciano, escúcheme. Yo. Para que vea. Yo hago lo mismo que usted. Se te va a tomar de pelón. Y yo no actué en el Colón. No fui a la... ¿Cómo? Al observatorio, como usted ahí a aprender. Al observatorio. ¡Conservatorio! ¡Al observatorio! ¿Dónde, ahí? ¿A observatorio qué? No sé yo, donde estudian estos... ¡Conservatorio! ¡Este es la mente! Ya sé. Vamos. Gente grande, gente mayor. Deje... De paso a la pivada nueva. Aparte, te digo más. Vas a Mar del Plata a robar con esto. Por favor. Pon esta pinta. Por lo menos, pegate un par de estiradas, hermano. ¡Ceroja! Cirugiate, cirugiate. Mirá. A estos dos. Mirá como tose el otro... ¿Qué lo vamos a llevar así? Por eso... A estos dos. Chao, cabeza. Flete. Que se vayan con otra compañía. Pero ojito, ¿eh? Ojito, que te estoy llevando para que te gane unos pesos. Te vengo a tirar el salvavidas de la juventud, ¿eh? Ojito. ¿Terminaste? ¿Terminaste? Ahora voy a hablar yo. Voy a opinar de lo que dijeron ellos. ¿Por qué no das tu opinión? A ver. Pará un poquito. Pero después no tienes razón. ¿Qué sos? ¿Moderador? ¿Qué sos? ¿Un grondona vos? ¿Qué sos? ¿Qué sos? ¿Qué sos, Julio? ¿Qué sos, Julio? Dale, dale. El gran Julio Grondona. Tomá decisión. Mariano. Mariano. Conductor de televisión. Mariano Grondona. Bueno, pero él es parecido a Julio. ¿Puedo opinar, eh? Al respecto. Yo vuelvo a insistir. Me dan pena lo que están opinando ustedes dos. Tiene razón él. Me dan pena. Me dan pena. A usted. El árbol no le deja ver el bosque. ¡Otra vez! ¿Qué razón Kung Fu? El árbol. El árbol. El árbol. A ustedes no le deja ver el tronco. ¿Me entienden? Ustedes, porque es como... Siempre me lo decía esa vieja, ¿te acordás? Es vieja que me decía, Nene, corre al bosque porque no vas a poder entrar. Yo entraba... Entraba con lazada, si no... Si no, no quepo. Si no, no quepo, ¿viste? ¿Cuál vieja? ¿Cuál vieja? Una vieja. Yo estoy saliendo hace unos años. ¿Cuántos? 20. ¿Cuántos años? Yo la conocí, ella tenía 46. Ahora es empleada de PAMI, ella. Y bueno, y una vez, me acuerdo, porque esto de ustedes dan el... Del colegio, usted hizo que el club y todo eso... Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini. Sí. Fíjate que una vez, porque ella tiene un pibe de su primer matrimonio, creo. ¿Cuánto matrimonio? Vive grande, tiene 38 hoy. Se recibió de perito el año pasado. Viene el pibe. ¿Perito? De perito. Y yo estaba con la vieja, estábamos instaladitos ahí en la casa, viste, porque cuando nos instalamos con todo, viste, mate, sidra, esconde. Mate y sidra, no lo digo. Mate y sidra, uno esconde así, hace la vieja. Con anise, con semillitas de anise. Sí, ¿y vos qué llevás? Yo llevo la factura. Ah, la factura para comer. No, la factura de gas, de luz, de teléfono. La vieja, escuchame, hace 20 años que me la banco, por lo menos que me paguen el gasto. Qué tan fía, ¿eh? Ya, sí. Y con el papel le tapo la cara. Y veo el número, oye. Gas, 120, y bueno, por 120, soy capaz de cualquier cosa. Un día te voy a tapar la cara con algún papelón. Con el bornerote lo voy a tapar a vos. Bueno. Entonces estaba, y llega el pibe, la verdad que no termine, la gente se va a quedar en la casa toda enloquecida. Y llega el pibe y me armó todo un quilombo que se había recibido. Le metí un boleo. ¿Sabés cómo lo mandaba a dar la vuelta límbica? Eso quería decir. Retomo mi opinión. Ustedes realmente piensan en los chicos. Tienen razón. Y lo que no piensan es en los padres. En realidad los padres, los chicos tienen 20 años. Que van a ser padres ellos también. Exactamente, te agradezco mucho, ¿eh? Y los pibes, entonces, de unos años, a veces van a decir, ay, que es la joda que hicimos, no sé cuánto. Los que sufren en estos momentos son los padres. Que no son. Que se pelaron, se pelaron, pero se pelaron en serio, para pagar sus estudios. ¿Quién se pelaron? Las pestañas. ¿Qué no son? ¿Qué no son? Entonces, hoy, tienen hijos que están expulsados de un palito. Y hay que verlo desde esa óptica también. Los que sufren los padres. Hay que echarlo todo, porque sé que son gente de guita. Si tienen todos óptica, hay que echarlo. Yo estoy diciendo que hay que verlo desde la óptica del padre. Del padre y de la madre. Estoy hablando desde esa óptica que están sufriendo. ¿Entendés? Está bien. Por eso yo los miro desde la misma óptica. ¿De ahí? Es que me hago un poquito. Gracias por pegar. Yo pegaba al lado, pero bueno, si querés pegar acá, te voy acá. Tienes razón. Tienes razón y acepto tu enojo, Emilio. Ahora tengo razón yo. Es que tenés razón. ¿Sabes que me tenés podrido, vos? ¿Por qué, Emilio? ¿Sabes que me tenés podrido? ¿Pero por qué, Emilio? Sí, porque empezó él diciendo que había que echarlos a todos del colegio. Y sí, tiene razón. Y dijiste que tenía razón. Y claro que tiene razón. Y él dijo que no había que echarlos. Y dijiste que tenés razón. Y bueno, y que tenés razón, no hay que echarlos. Y hay que echarlos y tiene razón él también. Claro. Tienes razón. Y ahora acabo de decir yo que hay que verlos desde la óptica de los padres y me decís que tenés razón. Que tenés razón. Que tenés razón. ¿Vos sabés que me tenés podrido? ¿Sabés que me tenés realmente podrido? ¿Vos sabés que vos sos un pelotudo? Seguí, seguí. No, que sos un pelotudo. Punto, punto. ¿Sabés que sos un pelotudo, en serio? Tenés razón. Tenés razón. Vos sabés que tenés razón, tenés razón. Tenés razón. Y cuando tenés razón, Emilio, tenés razón. Terminálo. Quedó con el... ¿Qué carácter, Emilio? Con razón te separaste tantas veces de muchas minas, muchas minas. Mirá, mirá quien vino a rescatarte. El otro que se paró como veinte veces, a ver. ¿Qué andás buscando la mexicana, tarado? ¿Qué andás razón? Yo sigo con la viejita, me tapitito, Florencio Sánchez. Será algo de Amador Sánchez. Florencio, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien. ¿A mí me habló? No. ¿A Dios lo hagan? No, sí, a mí. A mí me habló. No digo, porque Dios me dijo... Está bien que me lo hagan los pibes en la calle, pero no sea tan pelotudo. Florencio. ¿Qué pasa? Haceme una cosa. ¿Vos sos casado? No. Entonces te expulgo. ¿Qué pasa? ¿Cómo dijiste? Que tenés razón. Decime, tengo que pagar la carnicería. ¿Tenés veinte? ¿Tenés sabrosa? El calefón, mamá, el calefón. Cuando está encendido calienta un montón. Lo dice mi tía, lo dice mi hermana. Nada me calienta como ni la llama. Venga, 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 no seas tímido, no tengas miedo. No seas tonto, no te va a doler, no seas... Pero no tengas miedo. Es que en realidad... No te vas a arrepentir. No, pero no estoy muy seguro. Yo no sé cómo me dejé convencer por usted. Ay, por Dios. ¿Lo decís por lo de la otra vez? Yo te puedo asegurar que esta vez no te vas a ir de acá sin tu chingón. ¿Estamos? Porque este estudio es el estudio más importante de Sudamérica. Todo tecnología de punta. Ojo, acá grabaron lo más grande. Te hablo de Rancaire, Chacomonti, Leodan... Es más, la bomba tucumana trabajó acá y explotó, mis amigos, todos los equipos. Ojo, artistas nacionales, internacionales... Ah, sí, y por ejemplo, internacional, ¿quién grabó acá? Plácido Domingo, ¿le suena? Sí, claro, ¿cómo? ¿Cuándo grabó Plácido Domingo? Un puto lunes, ay, Dios. No embocamos ni uno, se fue puteando el tipo, por Dios. ¿Me aguarda un segundito, por favor? Sí, sí, a ti. Ya vengo, mira, observa, observa nomás. Te dejé de cama, estúpida, despertaste, por Dios. Mapuche, sacate eso de la boca, por Dios. Santoro, mira qué tacho, tenés que es un dos mil. Por Dios, qué precioso. No te pongas así que me entusiasmo, despertate, vamos, preciosa. Atorrandes, atorrandes a trabajar, vamos. Mejor me voy, ¿eh? Déjelo. No, 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 venís, ya viene mi equipo. Muy buenos días, tenga el mundo entero. Si no lo saben, somos los chingleros. Muy buenos días, tenga el mundo entero. Si no lo saben, somos los chingleros. Muy buenos días, tenga el mundo entero. Si no lo saben, somos los chingleros. ¡Basta, basta, por favor, acávenlo! Ya está. ¡Uy, otro! ¿Qué pasa, loco? ¿Otra vez pelado? Pero bueno, escarmentado, ¿no? Miguel, por favor, Miguel. Que el señor no es pelado, por Dios. Se está dejando crecer la frente. ¡Oiga, oiga! Bueno, pero te queda linda, ¿eh? Por favor. Chicos, ¿le podemos mostrar nuestro talento? ¡Ay, no! ¡Che, otra vez! Pero que se deje de joder. Además, el dulce de leche era un asco. Sí. No, por favor, chicos. ¡Ana, cazate la boca! Está bien, está bien, déjela. Tienes razón. Por eso vendí la fábrica. Ahora me dedico a los calefones. Perdón, permiso. ¿Qué dijiste? Pero tanta guita tenés. Bueno, paso. ¿Sabés qué me estás gustando, Dolapi? Si me hayan mentido del dulce de leche, espero que le quede la mosca. Estuvo bueno, ¿eh? Agarrate, ¿no? La mosca y el dulce de leche. ¿Lo agarrate? Sí, claro. Si lo agarrate, no nos solté. Ana, soltalo. Salí de ahí. Salí, por Dios. Agarrando un hombre. Por favor, chicos, no les hagan caso. Son muy joderos. Son muy creativos, los chicos. Llámen al poeta. Sí, ya mismo se lo llamo Don Dolapé. ¡Buso! Vení que hay laburo. ¡Buso! Sí, están regalando whisky importado. Vení. ¡Van a estar regalando! ¡Buso! 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 El poeta divino. Llegó el poeta siempre mamado a voces. Mejor que se despierten las neuronas, porque el pelado tiene mucha guita. ¿Escuchaste? ¿A mí qué me importa? A mí la plata no me importa. A mí la vida hay tres cosas que me importan. Una es el whisky. Las otras dos no me acuerdo. Yo te lo pago el whisky. Yo te lo pago. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo se llama el producto? Calefones linda llama. Vamos a ir allá. Vamos a ir allá. ¿Y linda? ¡Muchasos! Acá, acá, acá. ¡Ah! ¿A qué veas? A Criol, chica. Espero poder irme contento de acá hoy, ¿eh? Por Dios, quédese tranquilo. Y si no se va contento, no se haga problema, porque yo te llevo a mi oficina y te hago un solo de flauta que te quedas sin aire. Entonces, ¿me falta mucho, chicos? ¿Estamos? ¡Muchasos! ¡Muchas, dos, tres, buenas! El calefón, mamá, el calefón, cuando está encendido calienta un montón. Lo dice mi tía, lo dice mi hermana, nada me calienta con bonita llama. ¡Buena! ¡Muchas, buenas! ¡Divino, divino, divino! ¡Genial, chicos, genial! ¿Qué tal, le gustó? Sí, pero yo quisiera algo más moderno. Pero, ¿qué te haces el pendejo, no? O sea, vos te dirías bien la quinta sinfonía de Beethoven. Bueno, no estaría muy ahorrado, ¿eh? Le digo, porque suena muy familiar. Además, usted sabe que la quinta sinfonía, este, Beethoven se la dedicó al padre. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¡Para, pa, pa! ¡Ah, gracias! ¡Qué buen chico! Bueno, chicos, algo más poético, por favor, vamos. Más poderlo, por favor. Sí, y que tenga gancho. ¡Gancho! Que tenga gancho, que se lo voy a dar a su aula. Sí, sí. ¡Pues eso! ¿Cuál? Entonces, el plan... ¡Ve! ¡Ve, ve! ¡No, ve, 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 carga! Dame fuego, dame linda llama, dame fuego, por Dios el sandero. Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dale fuego. ¡Por Dios, cómo me calienta, Sandro! ¡Ay! Estuvo a Peter Blas, ¿qué le gustó? No, no, perdón, no es eso. Mire, moderno, sí, pero que sea algo fácil de recordar, algo... No sé cómo explicarle, otra cosa. Otra cosa. Otra cosa. Otra cosa. ¿Qué estás buscando? No, 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 no te entiendo. ¿Vos qué sabés de mucha? Qué fácil y qué difícil. Si vos sabés, es un pomo. Bueno, yo sé más de lo que usted cree. ¿Pero qué vas a saber? ¿Qué más? A ver, a ver, a ver, a ver, haceme un do. Do. Haceme un re. Re. Haceme la. ¡No! No, ni se le ocurra. Ni se le ocurra. A él no, por Dios. Ni se le ocurra. Bueno, chicos, algo más moderno, algo fácil de entender, algo fácil de recordar y que tenga, dijo... Que tenga... Gancho. Eso, gancho. Sí, gancho. Ahí va. Gancho. Muchacho. Sí. Plan C. Sí. Sí, 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 sí. Siempre me voy a bañar, cuando llega la mañana. Enciendo el calefón, no es otro que lindas llamas. Bueno, eso es. Sí, sí, sí. Enciendo el calefón, no es otro que lindas llamas. Pero el agua se cortó. Eso son de jabonada, no uses este calefón, que no sirve para nada. Que no compre el producto, esto no es una cargada, de mí te vas a acordar, si se apaga linda llama. Por el patio yo me fui, lo recuerdo yo y me río, encenderlo me costó y me recalé de fuego. Una noche me pasó lo mismo que a mi vecina. Por culpa del calefón, se me achicó la pichina. Por culpa del calefón, se me achicó la pichina. Señora, le pido, por favor no se lo banque, no compre ese calefón, es mejor un termotanque. ¡Se va la última, querido! No compre ese calefón, es mejor un termotanque. ¡Eso! ¡Ale, ale, ale! ¡Excelente! El otro vino por la montaña y me tiraron por un calefón. No me olvides. No, pero muy bueno, muy bueno. Esto lo olvidamos después, ¿eh? Este, me pareció espectacular, genial, lo hacemos, ¿no? Esto es una porquería, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer algo que hable en contra de mi producto? Que el calefón, yo vengo a calefón y acá están diciendo que el termotanque. Pero, ¿dónde me metí, eh? Bueno. Tres chingleros de cuarta, un poeta borracho. A mí el poeta no me dice, ¿eh? ¡Un trono! Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y, vayamos a casa. Pues, también no tengo problema, querido, que se le agrego en un pediquete. Muchachos. ¿Qué? ¿El plan de...? ¡Pelado, compadre, el cine de tu madre! ¡Pelado, compadre, el cine de tu madre! ¡El pelado se la coge! 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 ¿Cómo el pelado? ¿Che, y yo? ¡Oh, Dios! ¡Mirá, sin tocar te lo voy a hacer como mandrake! ¡Sin tocar nada! ¡Mirá! ¡Saltame, el pelado! ¡De acuerdo! ¡Ven acá, te escucho! ¡Ven acá! Es tarde, nena, ¿eh? ¿Tarde para qué? Para lo que sea, es tarde. ¿Para qué es tarde? No entiendo. Es tarde para salir, por ejemplo, para ir al cine, para ir a bailar, es tarde. Bueno, vos sabés que yo no quiero salir, mamita. No tengo ganas de salir. Pero, ¿cómo te fijaste las noches que están haciendo? Esa luna, ese plenilunio, esta primavera, no te hierve la sangre, las hormonas no te dicen nada. No, mamita, no me hierven las hormonas porque yo soy una mujer normal. Pensé que ibas a salir, ¿estás vestida así? No, estoy vestida así porque vengo de la facultad y no me cambié, por eso estoy vestida así. Bueno, mamita, ¿por qué no la haces corta? ¿Qué querés que me vaya? Sí. ¿Pensás salir con alguno de esos? En primer lugar, yo no salgo con ninguno de esos. Salgo con uno solo, que se llama Rubén, que es nuestro vecino. ¿Qué es lo que se ha hecho? Ya sabés que a Andrés lo deseché. Y lo desecho, no tan rápido. Claro, o sea, vos cualquier colectivo te dejan la puerta. Respetá a tu madre, mocosita, ¿eh? Respetá a tu madre, sí. Claro, como vos respetaste a mi padre que le metiste los cuernos cuando estaba ahí reciéncito muerto. Pobrecito, mi papá. ¿Pero por qué no me dejá de romper los esquemas con tu padre? Me tenés harta, está bien. Yo pensaba invitarlo a Rubén porque pensaba que vos te ibas, pero voy a ir yo a la casa. ¿Y así vestida vas a ir? ¿Por qué? ¿Qué tengo? ¡Ay, pero estás desnuda! ¿Cuál es el problema? ¡Mi madre es una torranda! ¡Sí! Exactamente. ¿Y ahora qué hago yo acá? Bueno, no voy a joder allá. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué cosa puedo hacer? ¿Sabía? ¿Sabía que se tenía que ver la pie? ¿Tuviera que ver mi hija? ¡Lo de vecino! ¡Ay, ahora sí que es la verdad! Decímela toda, ahora decímela toda. ¿Qué? ¿Pero qué haces? No escucha ni tu vieja, no escucha a nadie. Decímela, decímela. Lo que a mí me gusta escuchar y lo que a vos te gusta decir, decímela. Papito, papito, decímela, chiquitito mío. ¡Bubú, bubú, papú! Lo único que quiero es que se vas y me dejes tranquila. No me mientas, que no entiendes. Sí es la verdad, sí es la verdad. Me gusta que te... ¿Qué pasa, tiroso? ¿En general? ¿Cómo? Si vos no es que querés. Decime, decime, decime. Tócame, tócame. ¿Pero qué tócas, tíos? Mira, lo que es todo tuyo, Lidia, Lidia. Usted no sabe. ¡Usted no sabe! Usted no sabe, es una broma. ¿Qué broma? Una broma, una broma. ¿Cómo, broma? ¿Pero vos te crees que yo sé qué? ¡Bongui, tarado! Pues no. Yo sé cuando viene el lenguetazo tuyo, que me perfora y sale por aquí. ¡Ay, frí, frí, frí. ¡Qué asqueroso! No sé. ¿Qué asqueroso? ¡Qué asqueroso! ¿Qué asqueroso? ¿Retírese a dónde? ¿A dónde? ¿Retírese a dónde? ¿A dónde? ¿Pero qué fue esos pantalones? ¿Por qué llamó a la policía? ¡Mil vez! Llamó a la policía, a los mineros, a los bomberos. Hoy no te salvas. ¡Ay, asqueroso! Hoy soy boleto. ¡Paraón, chica! ¡Paraón, chica! ¡Paraón, chica! ¡No, no me toques, no me toques tanto! ¡Vas a ver, vas a ver! ¡Mirá, sin tocar, te voy a hacer como mandraje! ¡Sin tocar nada! ¡Mirá! ¡Sáltame, letra! ¡Ya va! ¡Venga, chica! ¡Venga, chica! ¡Venga, chica! ¡Ay, don Jueves! ¡Dorita! ¡Ay, estuviste hecho un postro! ¿Pero qué postro? ¡Potrillo! ¿Qué te dije? No sabes lo contenta que estoy de haberme liberado de Andrés. Vos sos una cosa... Pero no me vas a comparar a mí con ese mequetrefe. Acá tenés un varón. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía que te gustaba? Al fin me dijiste la... ¡Andrés! ¿Qué pasó? Lo que tenías que pasar. ¿Es cierto? Sí, mamá. ¡Andrés! ¿Qué? ¡Perdóname! Yo te quiero hablar de ese tipo. ¡Me da asco! ¡Házmeme tú! ¡Házme! ¿Pero ahora qué le pasa? ¡Esa es mi mamá! ¡Es igual a mí! ¡Yo! ¡Házme! 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 ¡Ja! ¡Oh! Gracias por ver el video.